Hola, ¿cómo andan? Soy Cabra y hoy te voy a mostrar cómo clonar un disco duro magnético a un SSD para no tener que reinstalar el sistema operativo. Comenzamos. Tenemos una computadora vieja o compramos una nueva notebook, instalamos Windows, instalamos ese juego que nos gusta. ¿Qué pasa? Que de repente nos encontramos con el que tarda demasiado en cargar el sistema operativo o ese juego no nos entrega esos FPS que esperábamos de una computadora nueva. Puede ser que venga con un disco duro magnético de fábrica. Lo que podemos hacer nosotros para darle muchísima mayor velocidad es simplemente instalar una unidad en estado sólido. En el video anterior, si no lo viste, te lo voy a dejar acá arriba en formato de tarjeta, hice la parte física en donde desarmaba la notebook, instalaba la nueva SSD y en mi caso dejé ese disco duro magnético y la otra, las dos funcionando al mismo tiempo. Pero básicamente hice la parte física. Lo que vamos a hacer en este video es clonar para que toda la información que estaba de ese disco, pero absolutamente toda, sea una copia exacta a ese nuevo SSD que tenemos instalado. De este modo no vamos a perder configuraciones personales, aplicaciones, juegos, sistema operativo, lo que sea, va a ser una copia exacta. Para hacer esto necesitamos la ayuda de una aplicación de terceros. Por suerte hay aplicaciones gratuitas. Hay un montón para elegir. La que voy a utilizar es Macrium Reflect Free, es completamente gratuita y te va a permitir clonar un disco al otro. Primero voy a hacer el proceso de clonado de discos y después te voy a mostrar lado a lado comparando la velocidad de carga del sistema operativo, tanto en un disco duro magnético con un SSD para que veas la diferencia de velocidad, así que no te vayas a quedar desde el final del video para ver esta comparativa. Nos metemos de lleno ahora en el proceso. Voy a abrir primero el explorador de archivo para que veas lo que tengo mi máquina. En este caso, como te comentaba, tengo el disco duro magnético, que es este que figura acá, que tiene ya espacio utilizado. Y este que hice de nuevo BOL, que es el SSD que instalamos en el video anterior, que está completamente vacío. Podemos hacer lo mismo desde el administrador de discos de Windows. Bueno, nos vamos a ir a la parte que hice acá, a la izquierda, administración de discos. Y vemos los discos que hay en el sistema. Arriba son distintas particiones, no te asustes. Entonces, lo que importa es abajo, como ves, dice disco 0, es el disco magnético que tiene instalado Windows. Y disco 1 es el disco nuevo que vamos a utilizar. Te explico muy brevemente. Con la aplicación está Macrium, vos vas a poder clonar la partición que desees, pero en este caso lo que voy a hacer es copiar todo el disco. El disco tiene distintas particiones. Entonces, lo que voy a hacer es clonar a esta nueva unidad SSD esas particiones. Es importante. Hay veces que podés simplemente copiar la partición que tiene el sistema operativo, pero bueno, la verdad es que acá hay una partición de 100 MB y una de 1 GB, que no es tanto. Es una partición de sistema y la de 1 GB es una partición de recuperación, que suele ser particiones cuando viene el equipo de fábrica o querés volverlo a fábrica. Bueno, es una partición que vuelve el equipo a su estado como fue adquirido. O sea, un Windows completamente limpio. Voy a clonar todo, pero la aplicación también te permite elegir cuál de estas particiones querés clonar. ¿Qué tenés que hacer? Esto lo cierro porque lo vamos a utilizar. Es bajar la aplicación Macrium Reflect Free. Entrás a macrium.com, te voy a dejar igualmente en la descripción. Hay distintas versiones. Vos bajate la que dice la versión gratuita, que te permite hacer todo sin ningún tipo de limitación. Una vez que descargas, en realidad estás bajando un instalador. Acá elegís Macrium Reflect, elegís Free, donde querés descargar. Ahora es el proceso que te va a bajar la aplicación completa. Esperamos un poquito y ya la ejecutamos. Bueno, ahora sí, es la aplicación final. Vamos a darle Next. Esto, dale todo Next. Igualmente, una vez que termine de clonar el disco, lo podés instalar. No hay ningún problema. ¿Qué licencia gratuita necesitas? Vamos a poner Hogareña. Le damos Siguiente. Si querés registrarte, esto va en gusto. Ícono de escritorio. Vamos a poner que sí. No, vamos a poner que no. Bueno, es que terminas. Tenemos el tilde para que ejecute la aplicación. Vamos a poner que la ejecute, que es lo que queremos hacer. Ahí está. Acá más o menos lo muestra lo mismo que te mostré en el administrador de discos. Tenemos el disco 1, que es el que tiene esta que es primaria. Que básicamente es donde se almacena toda la información de boteo para que pueda detectar el disco como boteable. Un espacio pequeño de 16 MB que aparentemente quedó sin particionar. Eso no importa. Se puede arreglar más tarde. El sistema operativo está acá en C. Y la unidad de recuperación para volver la computadora al estado original, que es de 1 GB. En el disco 2, bueno, nos muestra que tenemos dos particiones, pero básicamente una está vacía y la otra está sin particionar. Lo que tenemos que hacer nosotros es, acá hay un botón que dice clonar este disco. O sea, el de acá abajo no. Nos paramos en el que tiene el Windows, que te das cuenta por el logo de Windows. Ponemos clonar este disco. Entonces lo que terminaste ahora vos es arrastrar. Si querés, esto lo sacás. ¿De eso hacemos? Si querés, no sé, querés copiar solamente el Windows, bueno, arrastrás el C, la unidad C que es Windows. Y ahí está. Directamente ahí clonás el Windows, te lo voy a dar a las demás particiones. Te va a andar, sí, es muy probable que te funcione. Pero bueno, por las dudas, yo voy a clonar todo, porque la verdad es que no ocupa mucho las demás particiones. Así que voy a pasar todo por orden. Ves que dice 1, 2, 3, 4, bueno, copio primero la 1, después la 2, después la 3 y por último la 4, que no me deja. ¿Qué pasó? Este es un dato muy importante. No me deja copiar todo, ¿por qué? Porque la unidad C es de 1 TB y la unidad nueva, es un SSD, es de 500 GB. Tiene la mitad de capacidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que achicar la partición de la unidad C, porque claro, no me va a entrar, 900 GB libre, no lo le puedo dejar acá. Selecciono el 3, que es el grande. Las propiedades del C, ¿qué voy a hacer? Lo voy a tener que achicar, que igualmente esto lo he modificado después. Entonces voy a querer que el C tenga una partición de, ahí está, que nos sobre 200 GB, no interesa la verdad. La cuarta es esta. Y nos sobró 243 GB. No te preocupes, porque después esto lo podemos modificar tranquilamente. Le damos siguiente. Nos va a preguntar si queremos programar el clonado para otro momento. Le vamos a poner siguiente, porque lo queremos hacer ahora. Nos muestra el sumario de cómo quedará todo. Le damos finalizar. Nos va a preguntar si queremos ejecutar este backup ahora. Le damos a OK. Y nos va a avisar que este nuevo disco, el SSD, va a ser sobrescrito. Le ponemos que sí, porque no hay nada igualmente. Le ponemos continuar. Puede pasar que de repente veas diferentes imágenes, porque voy a tener que cortar, porque estoy clonando mi sistema operativo que estoy utilizando actualmente. Y a su vez estoy ejecutando la aplicación para grabar la pantalla para mostrárselo a ustedes. Así que es muy probable que el equipo tenga que reiniciar. Entonces van a ver diferente, pero bueno. Va a seguir con el proceso de clonado, que no sé, calculo que puede llegar a durar unos 10 minutos. Así que vamos a esperar un poquito. Mientras esperamos, es un buen momento para que le dejes un me gusta al video. Si te interesan estos videos de informática y tecnología en general, suscríbete al canal, clic en la notificación. Y vamos a seguir esperando a ver qué pasa. Bueno, terminó el proceso de clonado. Llevó 2 horas 15 minutos. Yo dije 10 minutos, nada que ver. Si querés saber todo lo que pasó en el trayecto entre que puse a clonar y terminó. Bueno, fíjate en mi cuenta de Instagram que no vas a creer todo lo que hice en el medio. Bueno, vamos a minimizar. Eso abrí cosas. Abro el navegador. Y bueno, y ahora vemos que tenemos el disco. Se llaman exactamente los dos iguales. Por el tema de las particiones, el proceso ya finalizó. Pero si querés utilizar ese espacio que no quedó disponible, que quedó un poquito desprolijo. Dijo, bueno, podés usar el administrador de disco o el que utilizo yo también muy bueno. Es el MiniTool Partition Wizard. Como ves, hice disco 1 y disco 2. Tienen las mismas particiones. Y hay un espacio no asignado. Y vamos ya mismo a asignárselo al sistema. Botón derecho pongo extender. Que tome todo el espacio no utilizado de acá. El que es no asignado. Ese que no pudimos utilizar cuando hicimos el proceso de clonado. Le damos a aceptar. Aplicamos. Hace este proceso. Este sí es muy rápido. Ya finalizó. Y listo. Ahora tenemos el disco completo. Eso sí. Si vas a dejar las dos unidades. Ten en cuenta que desde el BIOS o de Windows. Depende tu caso. Vas a tener que elegir cuál es el disco booteable. Si no, la computadora no se va a dar cuenta. Y va a seguir iniciando sesión con ese disco magnético viejo. Ahora vamos a ver si ganamos algo de velocidad o no. Para eso te voy a dejar a lado el tiempo de carga de Windows. En un disco duro frente al disco SSD clonado. A ver el tiempo que tarda cada uno de los dos. En llegar a la pantalla de inicio de Windows. Queda también el resultado. Yo soy Cabra. Y nos vemos en el próximo video. Chau. Chau. Chau.